¿Qué es lo que he intentado contar con la trayectoria profesional en la cual me he tenido que reinventar a mí mismo para aprovechar las oportunidades en cada momento? Yo estaba estudiando todavía y llegó un virus a Teleco e hice el primer antivirus ordenador de la historia, entonces eso marcó quizás los primeros años profesionales, porque tenía que acabar irme a Microsoft, pero en lugar de irme a Microsoft, un compañero de Económicas me dijo, ¿por qué no montamos una empresa para aprovechar esto que has hecho? y creamos una empresa que se llamaba Anywhere, que fue creciendo durante 8 años, mandamos a una persona de Estados Unidos a montar una filial en California, hablo de 1990, estamos hablando de hace casi 25 años o 20 y algo, y esa empresa creció, se convirtió en ese segundo antivirus más descargado por internet en el 98, y entonces McAfee, que era la multinacional líder en ese segmento de mercado, nos compró. Cuando nos compró, mi sucio y yo nos separamos, él sigue siendo el country manager de McAfee en España, pero yo fundé otra empresa para proteger el gobierno, con sistemas de seguridad más complejos que únicamente un sistema antivirus. Muy mal, muy mal, porque yo en la escuela no me habían enseñado prácticamente nada para ser empresario, y como no había trabajado nunca para nadie, pues realmente todo lo tuve que aprender sobre la marcha. Probablemente no aprendí las cosas de la manera más dura posible, quizás hubiera prestado más atención a la economía, en ingeniería, si hubiera sabido lo que lo iba a necesitar. Pero digo mal porque, por ejemplo, hice el antivirus y no lo patenté, o monté una empresa, y yo no hubiera montado la empresa siendo ingeniero, me tuvo que venir alguien de Económicas a convencerme de montar una empresa, o cuando la vendí, la vendí por un PER2, en lugar de que estaba vendiendo por un PER2, cosas comprando a PER35, es decir, en mitad del punto árbitro de la burja de internet. Es decir, quiero decir que son cosas que vas aprendiendo por ensayo y error, y bastante suerte he tenido, de que con todos los errores que hemos cometido hemos conseguido seguir adelante. Bueno, probablemente si lo mira desde fuera alguien, pues todo el dinero que he ganado, podría ver que ese es el éxito que se tiene, pero yo no. Para mí el éxito ha sido hacer siempre lo que quería, poder reinventar a mí mismo. Es que he tenido muchas oportunidades de coger olas tecnológicas, el PC, ahora los móviles, pero entre medias han pasado muchísimas cosas, y seguirán pasando muchísimas cosas. Y estar abierto a poder aprovechar cada una de estas cosas y sacarle el máximo partido, o ganar dinero con eso, me parece más emocionante que hacer siempre la misma cosa. Bueno, hay dos cosas claras. Una es que primero, un emprendedor allí necesita tener una financiación muy grande, tener mucho más dinero del que puede necesitar para hacer algo. Entonces, no se plantean hacer un proyecto si no tienes muchísimo dinero. Mientras que aquí la cosa va más sobre la marcha, va intentando reinvertir, o como no hay fuentes de financiación muy claras, pues al final tienes que buscarte la vida para salir adelante. Entonces, son dos planteamientos muy diferentes. Allí tienen que tener el dinero y entonces empiezan a lograr. Por otro lado, allí todo empleado se siente emprendedor. Y como tienen stock options, suelen fomentar que su empresa vaya bien, porque así ganan dinero o creen que van a poder ganar dinero con sus stock options. Aquí hay más desinvolucración del equipo de personas con respecto a la empresa. Normalmente se ve la empresa como una cosa diferente de las personas. No luchan por su empresa como si lucharan por su familia, por ejemplo. Bueno, yo había vendido la empresa a McAfee en el 98, Anywhere. La vendimos 12 millones de dólares. Y con eso el negocio de antivirus, el mercado que teníamos en España, se transfería a McAfee. Pero había más necesidades. El Centro Nacional de Inteligencia nos dijo que si podíamos desarrollar software para proteger los sistemas de defensa, puesto que la seguridad informática era algo más que los virus. Era la posibilidad de robar información, de poder manipular los ordenadores. Y entonces nos pidieron que creáramos un sistema operativo para proteger Windows. Y eso fue el germen del primer producto de Secure. Bueno, yo creo que es muy importante que seas capaz de convertir... Primero, me gusta más la innovación que la investigación. La innovación está asociada más a coger aquello bueno donde esté y aprovecharlo. Y como en el mundo pasan cosas buenas en todas partes, en todo momento, pues hay que estar muy atento. Mucha investigación de dónde o esto que acaba de aparecer, cómo lo puedo aplicar a mejorar esto otro. Eso que es para mí la innovación, aplicar cosas nuevas, sería muy fácil de hacer. Yo cuando decía que inventen ellos, yo sigo manteniendo, que inventen ellos, pero aprovechémoslo nosotros de lo que inventan ellos. Y no al revés. No creemos aquí investigadores que al final se tienen que ir fuera para que aprovechen lo que nosotros hemos pagado con su formación. Sería mucho mejor aprovechar el conocimiento de dónde esté y aprovecharlo. Y Internet hoy permite hacer eso. Puedes coger cualquier cosa y ser el primero en utilizarlo. El DNI electrónico, por ejemplo, es una cosa que somos el primer país que pusimos en marcha. Y eso permite que las cosas por Internet sepas con quién las estás haciendo. Ahora, a pesar de ser los primeros en ponerlo en marcha, no hemos sabido aplicarlo. No hemos sabido aprovecharlo en nuestras vidas, en nuestra relación con la administración, en nuestras relaciones con las empresas. Y sin embargo, Google, Facebook, Twitter querrían tener un sistema como el DNI electrónico para poder asegurar que cuando alguien va y crea una cuenta, es de verdad. Facebook, por ejemplo, tuvo que anular 150 millones de cuentas que eran ficticias. Las había hecho un robot y eran falsas. Con un DNI electrónico esto no hubiera pasado. Y de hecho, si yo tuviera que vender un producto español, se lo vendería a Facebook, el DNI electrónico, para poder identificar a todos los usuarios de Facebook, que si ya es otro país. Estamos protegidos, por la gracia de Dios, le voy a decir, porque en realidad no. No, los sistemas, bueno, te diría que hasta hace poco, la mayor parte de los sistemas eran Windows. Y los sistemas Windows en realidad nunca han estado bien protegidos. Ha sido una carrera permanente de, ante un problema, poner un parche. Tener que recibir cada mes actualizaciones de Microsoft que parchean agujeros y al mes siguiente hay otros, y parches que crean nuevos agujeros que hay que volver a parchear, eso es una carrera sin fin. Esa parte, quien tenga Windows y se considera protegido, está engañado. Segundo, hombre, hay sistemas más cerrados. Por ejemplo, un Mac tiene un sistema operativo Unix que está mucho más cerrado. Ahí las posibilidades de tener un virus con el sistema estándar son imposibles. Ahora, si empiezas a instalar cosas como Flash, como tal, pues puedes tener unos agujeros de seguridad que tendrías. Pero en general, yo diría que la mayor parte de las instituciones no están protegidas. Tres o cuatro cosas. La primera es que emprender es hacer cosas, no tener ideas. No importa tener ideas, lo que importa es empezar a dar el primer paso. El primer paso es el más difícil, porque es el que te lo piensas. Y si sigues más tu corazón y menos tu cabeza, probablemente tendrás más fuerza. Es como tirarse a la piscina. Nadie se tiraría a la piscina de cabeza si se lo pensara mucho, porque a veces me mato. Pero si lo haces y dejas que lo que sientes te conduzca, será más fácil que ese paso. Pero que no te canses. Es decir, hay que insistir, insistir, insistir. Y cuando crees que no, volver a insistir, insistir, insistir. Porque es la única manera de, igual que aprendes a andar, que cada vez que te caes te levantas, pues cada vez que tengas un error, pues te rehaces, lo haces de otra manera, lo intentas de otra manera, o pidas ayuda o lo que sea. Pero no cansarte a la primera ni a la decimonovena. Gracias.